Este tour en auto te lleva al paisajismo en la zona 8 de la Cerro Grande, donde nos deleita con sus pintorescas casas y sus vistas sorprendentes que te acercan a la magia del vacío. En el trayecto dejamos atrás las zonas del 1 al 7 del Cerro Grande Majestuoso, acercándonos a los barrios Vía Unión, 3 de Mayo y Prisas de Olancho, dentro de una carretera que nos llevará próximamente a la salida de Olancho. Si te gusta esta trayectoria, dale me gusta, suscríbete y comenta. Y sé parte de esta familia de soñadores. Bienvenidos al diseño y color, donde soñar no cuesta nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!